Y bien, estimados los 400 mahuosos, uno de los miembros ilustres de esta pandilla haitiana, de las principales que tienen controlado al hermano país haitiano, el señor Sansón Luis, fue atrapado en suelo dominicano. Supuestamente iba a robar de unos proyectos del Instituto Agrario Dominicano, cuando las autoridades dominicanas lo detuvieron, lo entregaron a las autoridades haitianas. Y luego de eso, entonces una multitud lo apedreó y le prendió fuego. Digamos, ¿no? Le quitaron la vida, hicieron justicia social, si se quiere, ¿no? Una reivindicación, como pudo, la multitud haitiana enardecida y seguro cansada de los crímenes de estos señores, que son atroces, que someten a la población haitiana a sus designios, y a sus designios generalmente con mucha, mucha violencia que se hace. Ahora bien, ¿y nosotros en suelo dominicano, señores? Estamos seguros. Tenemos alguna constancia de que este junto, en abril, a Pierre Ted Mercedes, otro que fue atrapado en suelo dominicano, otro pandillero, y que fue entregado a la policía haitiana, que así lo solicitó, son los únicos que están en suelo dominicano. Yo me aventuro a pensar, mi aventuro especular, que no. Ustedes, señores, han pasado por la Sierra de Boruco. Ustedes han pasado por esos lares. Y por Elías Piña. Hay seguridad ahí. Llega la segura verja perimetral por esos predios. A diario, por esos lares, pasan cientos, cientos y cientos de haitianos de manera ilegal. Muchos con la anuencia, con la permisividad de los agentes fronterizos. Y, señores, es que no ese cuento de que el año pasado se gastaron millones y millones de dólares en equipos para reforzar la frontera por la crisis con Haití. Recuerden que hasta cerramos la frontera en una medida meramente politiquera, que al final del día no surtió los efectos, más que quebrar a muchos productores locales, por ejemplo, los productores de huevo en moca, que quebraron más que eso. Eso fue una medida electorera que prendió el fervor patriótico de mucha gente y que nos metió en un falso debate que simplemente lo que buscaba era sacar rédito electoral a Luis Abinader. Eso fue lo único para lo único que sirvió. Y se gastaron, señores, millones y millones de dólares en el presupuesto de defensa. Y como hemos dicho en otro corte, y basándonos en unas certeras declaraciones del doctor Tomás Castro, es sencillamente para ser más rica y participar del esquema de corrupción a la élite militar en República Dominicana. Aquí, señores, de seguro han hecho sus actividades delictivas, de seguro han hecho sus conexiones los pandilleros haitianos. Es que no hay duda de ello. Y para muestra, aquel botón del que hemos hecho referencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el FBI colgó un cartel muy grande, ¿no? Diciendo que ofrecían dos millones de dólares por quien brinde información para la captura del jefe pandillero Vite Lómino San, el líder de Crassier-Barrie. Y usted me dice, pero ven acá. No, no, eso es en Haití, ¿qué deben de ponerlo? Y uno dice, pues verdad, es en Haití. Pues eso debe estar solamente en el Aeropuerto Internacional de Haití. ¿Por qué está en el de República Dominicana? ¿Por qué está en ese? ¿Por qué muy probablemente las autoridades del FBI pues tienen información de que hay un constante cruce, crossover de pandilleros haitianos a suelo dominicano? Pero esas cosas no se dicen. Estas informaciones, señores, trascienden porque le tiran fotos, porque ya un periodista lo divulga, porque escapa al control de las autoridades dominicanas que tiene un acuerdo no escrito, todo indica, con las autoridades haitianas, de entregar a estos personajes. Y a mí me dicen, bueno, pero es lo mejor que se puede hacer. Yo no sé. En lo no escrito se pueden colar muchas cosas. Se cuelan cosas legales e ilegales. Sobre todo lo último, ilegales. Yo creo que si nos ceñimos a las leyes dominicanas y alguien así penetra suelo dominicano, debe ser apresado. Debe ser apresado. Para mí debe ser así. Debe ser apresado, debe ser procesado por la verdad, por violar las leyes y ver qué se puede hacer ahí. Porque así como se entregan a estos delincuentes, a las autoridades, bueno, si es uno peligroso, si es uno de los pejes gordos, que quizás no sea, digamos, que es un mariscal, ustedes saben qué puede pasar, ¿verdad? Eso ocurre, ¿verdad? Espérate, tú no me puedes agarrar para eso. Tampoco tú me puedes entregar a esa multitud. Tú me puedes entregar a mi gente. ¿Cuántos miles que cuesta esto? Ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Cuando se producen este tipo de entregas sin ninguna formalidad, sin ningún rigor, sin ninguna garantía, yo, lamentablemente, no creo, no creo en eso. Porque, señores, la policía haitiana está siendo dominada, pero hace ratazo dominada por las pandillas. De hecho, en el fin de semana se produjeron ataques a dotaciones policiales y se mataron policías en Haití y los pandilleros celebraron eso. No hay forma de que en la actualidad los policías haitianos puedan tener a mediano y a largo plazo una lucha exitosa contra las pandillas. no hay forma, señores. No hay forma de que se pueda detener la soflama, el discurso incendiario, las, los, a ver, los aires ególatras del señor Barbecue que sigue, que sigue hablando como un líder político, como un mesías, que sigue actuando como tal, que es el que resuelve problemas en las barriadas. Bueno, a su modo, ¿no? Pero, señores, los pandilleros haitianos son tan mal necesarios que el mismo Vitellón Innocent que están buscando las autoridades estadounidenses y están ofreciendo dos millones de dólares, bueno, pues, de sus células, de sus crasier barier, pues, se, 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 a nivel de institucionalidad, pero digamos operativa de rescate de los cuerpos de las, de los misioneros asesinados que estaba ahí entre ellos la hija de la, la pareja asesinada, que está la hija del congresista republicano estadounidense recientemente, él se prestó para ello, él colaboró con eso. Señores, que es para cualquier cosa en Haití, es con los pandilleros que hay que hablar. Si los empresarios dominicanos tienen que llevar por, por barco sus mercancías, ¿quiénes son los que administran los puertos? Ahora mismo, ¿quiénes son los que tienen eso ahí? Secuestrado, ¿con quién hay que hablar? ¿con quiénes hay que hablar? ¿con quiénes hay que despachar? Y pregúntele a un empresario haitiano si son el enemigo Haití. Claro que para ellos no es el enemigo, porque aquí lo he dicho o si no lo he dicho pues lo repito, si lo he dicho antes, bien, lo recalco y si no, pues hay que recordarle al pueblo dominicano que la balanza comercial que tiene República Dominicana con Haití nos favorece, ustedes saben que en un 97 a 3, 97% frente a 3 de los que nos vende Haití. Haití no es socio comercial de República Dominicana en términos estrictos y en lo oficioso, no, no, es nuestro cliente, nosotros le vendemos a ellos, nosotros le vendemos a ellos mucho más, porque por suerte República Dominicana además de que produce mucho más, tiene más terrenos fértiles y todo que Haití, por supuesto, pues nuestros empresarios se han constituido en la zona en un gran poder económico. Por suerte, por un lado, ¿no? Por un lado, por otro, me parece que muchos de esos empresarios no tienen conciencia de clase y eso es lo que enormemente nos afecta, pero bueno, así están las cosas, señores, atrapado en suelo dominicano uno de los 400 mahuosos, señor Sansón Luis, entregado a las autoridades y linchado. ¿Qué piensa usted? ¿Está de acuerdo con entregárselo a las autoridades, salirnos de ese problema o procesarlo como debe ser en suelo local y someterlo a la justicia por violar las leyes y hacerlo como es y quizás evitarse en un momento dado negociaciones espurias subterráneas que usted sabe que se dan? ¿Piensa usted que hay muchos de esos miembros de pandillas haitianas que han operado en suelo local que entran van y vienen piensa que es así? Esto es donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado de la mejor calidad 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 de la mejor calidad